Hay que sudar y a levantarse temprano, darle la mano al compadre pa' ser un guajiro sano. Parate ahí, te voy a dar, rojando my compadre. Ni zonas de difícil acceso ni escenarios improvisados son pretextos para quienes integraron la cruzada artística literaria. En 36 comunidades del macizo montañoso Guamuaya se iluminaron los rostros. Siete días donde jóvenes artistas de Cienfuegos y Villaclara borraron las fronteras para unirse por una misma causa. Independientemente del trabajo que hace cada artista, cada cual en su especialidad, creo que todos hemos tenido que hacer un poquito de todo. Es decir, tú que eres de arte escénica estás desdoblado como artista plástica, yo en coche no es organizativa, como técnico de audio, esto es una locura total. Pero creo que sobre todo siempre la cruzada se convierte en una familia. Hemos tenido la suerte de mezclarnos fácil con otros participantes de artistas de Cienfuegos y en todo un conjunto se han hecho como funciones muy divertidas y muy dinámicas. Traemos una gama de títulos para la promoción en los diferentes asentamientos. Traemos también libros de literatura infantil para los niños que es de muy buena aceptación en todos los asentamientos de la montaña. Y es que cuando reina la voluntad, pareciera que todo es posible. Con la guataca en la mano y una colada en un pomo, así se agarra el sendero, carareando a Matamoró. Entonces en el corazón del centro de la isla y de la mano de la Asociación Hermanos Saís, confluyeron todas las manifestaciones en una suerte de collage que se convirtió en alimento para el alma. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.